Siento que me vuelvo loco con esos ojos cuando me miran Ellos hablan por sí solos aunque tú quieras que nada digan Venga que se manifiesten, anda, venga que se exprese Para que ese corazón pueda hablarme libremente Lloran cada vez que sufren con esos golpes que dan la vida Brillan como dos luceros, cualquier refrenos de una alegría Si algo acaso no conviene, dan una mirada fría Pero por amor se venden mirando una guiñahita Pero por amor se venden mirando una guiñahita Cuando ese ojito me guiña, sé que algo siente esa niña por mí Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Y no conozco, no conozco, no conozco sin tensión Pero yo creo que me hablan de amor, de amor Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Y me evita lo que quieres, lo tengo yo Ay, pero eso que tú tienes lo quiero yo, dando y dando Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Yo sé que te caigo bien, lo niegas y esos ojos lo desventen Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Acompáñame A dónde Quiero enseñarte cositas bonitas de vida Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Si tú no quieres que en la escuela ni en la fiesta nadie se dé cuenta Y espérame en la salida me grita Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Para decirte lo mucho que yo te quiero Cerquita, bien cerca, cerca de la orejita Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Recordando aquello tiempo cuando cantábamos los dos así Ay, mi escuelita, mi escuelita Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Anda dime lo que quiera cuando sea tú lo pides mami Soga por esa boquita linda Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Pero con solo hay una guiñahita Y que tú me tienes en el antiguo que pido nada más Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Digo que si me quieres porque diablos no te atreves a contar Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Si por amor tus ojos se venden Déjalos que hablen libremente ni mentes Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita No, 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 no Me regreso la bonita Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Anda dime lo que quieras tú porque te busco negra linda Mira y ya pago las dos Anda dime lo que sientes con solo una guiñahita Me tiro una guiñahita que lo juro corazón Yo te llamo conmigo corazón Si es cariño lo que quieres dímelo No solo una guiñahita Abanza, abanza, abanza pero abanza no seas malita Con solo una guiñahita Esos sonridos cuando miras siempre dicen la verdad Con solo una guiñahita Aunque me digan que no y yo sé que me hablan de amor Con solo una guiñahita Tírme una señal, tírme una señal, tírme una señal Con solo una guiñahita Yo te aseguro, tírme una guiñahita Con solo una guiñahita Dámelo, dame, 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 dame Y dame ese amor un poco Con solo una guiñahita Oiga porque yo tengo esa negra y me tiene, me tiene loco Con solo una guiñahita Te he vestido, no, 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 guiñah Pero supo me llena Niña y pero te tira y tira Una guiñah, pero supo me llena Con solo una guiñahita Dame, quédame y dame una oportunidad Con solo una guiñahita Oiga niña y rita Pero bendito, vamos a vacilar Con solo una guiñahita Pa' que no sepan que yo te espero ahorita Con solo una guiñahita Oiga, mujer, 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 esa guiñahita Oiga, oiga, te digo que vive vacilando Con solo una guiñahita Pero bendito, caballero, ya está calo, ya me está matando Con solo una guiñahita Dímelo, dímelo Con solo una guiñahita Dímelo, qué pasa y yo Con solo una guiñahita Con solo una guiñahita Que bendito, bendito, bendito Con solo una guiñahita Oiga, que yo la busco y la busco y se te contando Con solo una guiñahita Oiga, pero con solo una guiñah Con solo una guiñahita Oiga, que ya me tiene una guiñahita Y me viene y no sea tranquila Con solo una guiñahita Con esa clave, con esa clave de mi gente Con solo una guiñahita Oiga, caballero, mira, la terriba se enciende Con solo una guiñahita Dame, dame, dame ese amor un poco Con solo una guiñahita Ay, mira, que me vuelve loco Con solo una guiñahita Que bendito, 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 bendito ¡Gracias!